Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Budocarrera con el Dodeham Seguimos la temporada, seguimos con la Premier League, hoy también con la Champions Hoy vuelve la Champions, vuelven las eliminatorias y en principio, como mínimo a cuartos tenemos que llegar con este equipo También tenemos la Copa, de hecho, tenemos a rival en la Copa, pasamos contra el Boro Pero no sé si me han puesto ya un rival, sí, tenemos al Hull City, vale, bien, me gusta, me gusta Equipo de una división inferior, vale, me gusta, y esos son ya octavos, ¿no? Sí, estos son octavos ya, sí, 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 vale, pues bien, bien, la verdad que está bastante bien, chicos Pues nada, tenemos hoy Liverpool, Sevilla, el Hull City, tendremos probablemente al Sevilla también de vuelta Y nada, pues a ver si conseguimos sumar puntos, ¿no? Y en la Premier, pues a ver si la simulación rápida nos permite ir sumando de poco a poco De poco en poco 44 puntos tenemos ahora mismo, 49, el cuarto clasificado, objetivo nuestro Alcanzar a la Stone Villa Por alcanzar y pasarlo, alcanzar y pasarlo Y para ello, pues necesitaremos a un Eumingsong que todavía no está disponible, pero que poco a poco ya está recuperándose, ¿vale? Le queda poco ya para volver Vamos a insistir con Seseñón, ¿no? Que es el que estaba jugando durante la ausencia de Song Kulusevsky a la media punta Y todo listo Yo creo que Song está... no están ahí ni para tener minutos, ¿eh? Yo creo que no Yo creo que no, lo vamos a dejar fuera Y que siga entrenando, que siga consiguiendo su altura y llegará el momento en el que entre Vale No voy a cambiar nada por aquí Seseñón tiene libertad de movimiento, si Perisic bajará a defender No me sabía yo eso, ¿eh? No me sabía yo eso Bueno, eso porque no cambié las tácticas cuando puse a Kulusevsky Cuando seleccionó Song y puse a Kulusevsky en la media punta Pero bueno, da igual Nos vamos a empezar a Liverpool en Anfield para empezar Un Liverpool Hombre, bastante titular, ¿no? Yo diría que falta Fabinho a lo mejor Y falta otro interior por Osu y Chamberlain Pero el resto son titulares Alisson, Alexandrano, André Conaté y Robertson Arturo, Osu y Chamberlain, Thiago Salah, Darwin, Núñez y... Y Luis Diaz Pues lo dicho, yo creo que quitando a Arturo Y a Osu y Chamberlain por Fabinho Y... Otro interior ahí Son once muy titular del Liverpool Va a ser un partido difícil Pero que... Ya ganamos en la ida Vamos a ver si conseguimos también ganar en Anfield Lo ha tirado arriba, pero arriba no sé dónde Qué buena esta Vamos Richarlison Claro que sí El pase de Kulusevsky Al espacio Y marcamos el primero ¿Qué hace? ¿Quién es el 17? ¿Qué hace Kimpembe? ¿Por qué ha dejado el espacio? En lugar de ir a entrar Le ha cogido y se ha echado para atrás Eso es marcado Fuera de tiempo No, no, no No es fuera de tiempo Pero vaya, la última jugada de la primera parte Nos ha marcado gol Porque, no sé Kimpembe se ha echado para atrás ahí en esa jugada No entiendo No entiendo el error de Kimpembe ahí No, no, no lo entiendo Le ha dejado entrar solo Bueno, nos vamos a empatar de canso Vamos, vamos Kulusevsky Otra vez con Richarlison Y Richarlison que vuelve a marcar Y yo, de verdad Qué goles más fáciles nos hacen, tío Otra vez la defensa Ahora es Dyer el que ha dejado tirar ahí Muy fácil, tío Estando delante Qué desastre Han llegado tres veces, de verdad Es que han llegado Al área, se han acercado al área Tres veces Y las tres han sido gol Cada vez que llegan es gol, tío Cada vez que llegan es gol Marcan de cualquier forma Qué desastre de defensa, tío Estábamos jugando un buen partido Pero con esta defensa es imposible ¿Dónde va Kimpembe ahora? Qué desastre de partido de Kimpembe Qué desastre de partido de la defensa Nos ha metido cinco goles el Liverpool Es que han tenido seis Que han metido cinco de seis Qué mal jugado Bueno, qué mal jugado no Es que arriba bien Arriba hemos hecho dos goles Hemos hecho dos buenos goles Nos hemos adelantado dos veces Y nos han hecho Cuatro goles ahí seguidos Nos han hecho cuatro goles A la última media hora Es que ese coño, tío Qué desastre de defensa tú Qué desastre No podemos competir Con una defensa así, eh No podemos competir Con Lenglet, Dyer Ni siquiera con Kimpembe Que ha hecho un partido Absolutamente lamentable Ha fallado en dos de los goles No, no podemos No podemos con esto, eh No podemos con esto, eh No podemos con esto, eh Vaya partido, eh Vaya partido, eh Pensaba que no lo podíamos llevar Primero, porque ganamos en la ida Y segundo, porque nos hemos adelantado Dos veces en el partido Pero es que después Es que cada vez que se han acercado A atacar Ha sido gol Cada vez que se han acercado A atacar ha sido gol Muy difícil así Imposible Vamos, imposible así Se han acercado Es que Cada vez que se han acercado Al área ha sido gol Ya no cada vez que hayan tirado No, no Es que cada vez que se han acercado Al área ha sido gol Tío, así es imposible Así es imposible Desastre absoluto, eh Desastre absoluto Uff Son quiere jugar Y Brian Hill se ha recuperado Bueno, se ha recuperado a medias No podrá Jugar todavía Hasta dentro de dos o tres semanas Vale, Son No lo tenemos todavía en soltura alta Pero sí lo tenemos ya A tope de forma física Yo creo que ya es momento De que entre Además Estamos ya en la Champions Y aquí no se puede fallar Lo de antes de la Premier Ha sido un Desastre Que no Se puede repetir El Sevilla Tiene peor ataque Que el Liverpool Evidentemente Pero No me fío No me fío Absolutamente nada Pero es que no hay otras defensas Es que tienen que jugar esto Porque son los mejores Del desastre de defensa Que tenemos en general Estos son los mejores Sevilla Totejan Comienza la semilla Tierra de la Champions Comienza los octavos de final ¿Qué es esto, tío? Hace una pared Corona con Rakitic ahí Y la frontal Nadie tapa el tiro Yo no entiendo nada Y sacamos a uno Y perdimos el balón Automáticamente Madre mía Me estoy poniendo malo hoy Bueno, uno cero Cuatro tirados a cuatro Una oportunidad a una Pero no se ha marcado el Sevilla Maravilloso Al palo Qué bien ¡Hombre! Marcos son En su regreso Y empató el partido Por fin Va a ser la última Centro de mierda Lucas Y la jugada La sacó Bueno Hemos tenido 1-2 en la última Lo hemos tenido Partido Partido bastante malo Hemos hecho un partido de mierda Y el resultado Bueno, pues es que Tampoco podíamos Pedir mucho más No, no Es que hemos hecho un partido de mierda No daba para más Vaya Vaya tela Estoy decepcionado por el resultado Sí, yo también soy Yo también estoy decepcionado Con el resultado Y con el rendimiento del equipo Vaya dos partiditos Llevamos contra Liverpool y Sevilla Elita Elita los dos partiditos Que hemos hecho Elita ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a enfrentar Draftfulan en la Premier Y después en la Copa Y después en la Premier otra vez Y a ver A ver cómo apañamos esto ¿Qué pasa, Davis? Crucial para el resultado De la temporada El partido contra Fulham No, no creo que sea crucial Lo que sí creo que es Es Problemática La situación en la que estamos Porque a este paso Nos quedamos fuera de Europa Eso sí es problemático A ver Luego nos vamos a enfrentar A Hall City en la Copa Así que Aquí vamos a rotar Todo lo necesario Incluyendo No, perdón, perdón Vamos a rotar En la Copa Aquí no vamos a rotar nada Yo ya no sé ni lo que digo ¿No? Porque el equipo este Me trae ya de los nervios Lo que no sé Si quitan a Song Vamos a Song Mira, juega a Song Da igual Está cansado Pero jugando el partido Va a conseguir más soltura Fulham Sports Vamos con el once titular ¿Ganaremos en simulación rápida? Sí, ganamos Gracias Uno, tres Ya está ¿Ves? Sports No está difícil Darme victorias ¿Eh? Cuando somos mejores Que el rival No es tan difícil No sé para qué van a servir Esos tres puntos Pero mejor tenerlos Que no tenerlos Ya de jugador ¿Qué pasa? No me gusta ponerme medallas Pero creo que podría haber marcado La diferencia Bueno, hemos ganado uno o tres No habrías marcado ninguna diferencia Davis No me cuentes tu vida Y además eres bastante malo Eres bastante malo Davis No mucho peor Que el resto de defensores También te digo Vale, pues ahora sí Contra el Hull City Ahora sí vamos a rotar Que antes me he confundido Vamos a poner ¿A quién? Dos herty Emerson Emerson de central Y dos herty de carrilero Nunca he sabido ¿Cuál es la mejor combinación? Sí, la mejor combinación es esta Después tenemos En el medio Pues vamos a poner A Ventancur Con Skip En la izquierda En la izquierda Podemos meter a Spence Podemos meter a Spence Sí Y habrá que poner a Lucas Y a ese señor también El señor que puede jugar De media punta Y... Sar, supongo, ¿no? Sí, supongo que algo así Algo así es lo que vamos a dejar Algo así Porque Spence aquí de media punta No, va a ser que no Va a ser que no ¿Y dos herty? Pregunta seria Dos herty no pierde tanto No pierde tanto Dos herty Y es bastante lento Para jugar de carrilero Pues mira Casi que vamos a hacer esta Casi que vamos a hacer esta Y dos herty de media punta Bueno, es que Es que está incluso Para meterlo de delantero De delantero Vamos a dejar a Sar Pero está dos herty Incluso como para Ponerlo de delantero Vale, me voy a llevar A Perisic Que está descansado Y luego pues me llevo A los chavales Blanchard Me llevo a Bernard Me llevo al otro Blanchard Y estos dos que No tienen buen potencial Pero bueno Si hay que sacarnos Pues jugarán un ratito Vale, todo listo chicos Nos vamos a enfrentar Al Hall City No quiero problemas Solo faltaba, ¿no? Solo faltaba tener problemas Ahora en la FA Cup Contra el Hall City Bueno, ya lo estuvimos Con el bolo Tampoco sorprendería tanto Vamos No sé que ha hecho El portero del Hall City Pero le ha regalado El balón a ese señor Que ha marcado Vámonos Que balazo ha metido Sar El palo Sigue la jugada Sigue la jugada La ha parado forter Y pita ya, ¿no? Amigo, pita ya Pita ya Venga, sí, sí Pitala, pitala Pitala ya 0-2 6 tiros del Hall City 0 oportunidades Bueno, una ha ido al palo Uno es menos, cuéntale Vale, está muy bien 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 Y en esta última jugada Han tirado tres, claro Que también Lucas Golazo de Lucas Dejando pasar el balón Y después Pues ya terminando la jugada Y haciendo el tercero Pues buen gol del Hall Venga, vamos 1-3 Fiesta Vámonos Gol de Bernard 1-4 Vámonos Gol de Blanchard 1-5 Pues 1-5 Venga, fácil Bien Bien De hecho el Hall Que ha tirado seis veces En la primera parte Solo ha tirado una vez En la segunda Y ha sido para hacer gol Bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Estos son...? ¿Octavos son? Sí, son octavos, ¿no? Creo que lo he comentado antes Ha pasado Liverpool Blackburn Birmingham City Brighton Manchester United Southam Y Wolves Hombre, pues Quitando a United A Liverpool Te firmo cualquiera De vosotros, ¿eh? Te firmo cualquiera De vosotros En la siguiente ronda Siete mensajes ¿Qué ha pasado? Informe sobre no sé qué No sé cuánto Puf, 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 puf Puf No me ha interesado ninguno Vale, para sacarse Eso, hombre O Blanchard Sí, sí Bueno, ha estado bien Blanchard, ¿no? Ha hecho un gol Ha salido un ratito A jugar y ha hecho un gol Más no se le puede pedir Vale ¿Alguna historia más? Pues sí, tenemos partida Contra a Wolves Estoy mirando la cosita Vale, por eso Si me estoy mirando aquí Mirando, sí Estoy mirando el móvil Sí, estoy mirando el móvil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a la rueda de prensa A ver qué se cuenta esta gente Hola Eh El Wolverham ¿Al abuso de la agresividad? Puede ser No descartemos esa posibilidad Que nos vamos a quedar Sin sitio a la Champions Prefiero no entrar a comentar eso ¿Ganaréis esta vez? Ah, que la otra vez no ganamos Ya Pues no sé si ganaremos No te puedo decir Sí, ganaremos No, pues no No sé si intentaremos ganar Supongo Tenemos un mensaje A ver Últimamente estoy en una forma Bastante buena O sea, el señor quiere jugar Hombre, yo creo que Sonja Está listo, eh Sonja está listo Si Sonja está listo Me da bien que no No vas a jugar, amigo Lo que sí quiero mirar Antes de entrar al partido es Vale Nos han tocado los Wolves En la copa Vale, lo que quería mirar Era si era ya el del Sevilla No, es la semana siguiente Después de enfrentarnos de nuevo A los Wolves Pero eso ya lo veremos Eso son cosas del futuro Ahora mismo en el presente Partido del Premier Contra los Wolves Vuelve Son Estamos con los titulares Full titulares Los mejores jugadores Los Wolves Con bastantes jugadores cansados Y me van a ganar Van a ganar Van a ganar No, no me han ganado Vale No nos han ganado Vale, no nos han ganado Ya está, tío Contra gafe Hagamos contra gafe, tío Ya está Si no ganamos porque Somos mejores Bueno, pues Ganamos por contra gafe Da igual La cuestión es ganar Y sumar de 3 en 3 Y es lo que hemos hecho En las dos últimas jornadas Contra Fulham y Wolves Vale, y ya lo metemos Escobo otra vez Y Champions Pues esto es que no para Que os digo, ¿no? Si solo ha habido Un partido de Premier Y nos metemos otra vez En visual Pues otra vez en visual Oferta de cesión Por Enzo Lesaje Esto lo vamos a negociar Esto lo vamos a negociar Este jugador Es verdad que no tenía Buen potencial No No, me da a mi Que no vamos a negociar Esto ahora No, no es el momento Creo que no No, no En pleno mes de marzo Creo que no es el momento Creo que no es el momento No, no es el momento De negociar nada, ¿eh? Cualquier oferta que llegue Probablemente la rechace No, no es el momento A no ser que sea Una oferta rechazable Por algún jugador Que tenga en venta Que creo que no Porque todos están renovados Todos tienen contrato Ah, entonces Nada Que no vamos a negociar nada Vale, tenemos a los Wolves Como rival Otra vez Pero esta vez En la Copa Y jugándonos un puesto En los cuartos No, en las finales ya, ¿no? Si no me equivoco Quedamos ocho equipos Si pasamos Estamos en semifinales Estos son cuartos A ver, claro Lo suyo es hacer rotaciones Porque después también Tenemos al Sevilla Pero claro Rotaciones Rotaciones moderadas, ¿no? Rotaciones moderadas Por ejemplo Pues Everson y Davinson Van a jugar Y te diría que vamos a quitar También a Kimbembe Y te diría que vamos a quitar También a Kimbembe Porque no tiene buena resistencia Voy a reservar a los que tengan Buena resistencia Y ya está Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Y va a ser lo más fácil ¿Eso incluye Quitarlo a los dos de arriba? Pues sí Parece que incluye Quitarlo a los dos de arriba De hecho a los tres Porque también a Zona Habrá que quitarlo Vamos a poner a Zona Hay que quitarlo Porque tampoco está a tope Este señor Este señor puede ser una opción Con el culo 6 Que es la media punta 90-86 84 Perisic 84 Perisic Se va a descansar también Sí 84 Perisic Se va a descansar Va a jugar Spence Sí, vamos a poner a Spence Por delante de 2 Artie Sí, lo siento 2 Artie Lo siento 2 Artie Pero así son las cosas ¿Alguien más que descansar? No, en principio Está ya todo bien En el banquillo Brian está ya para Para tener minutos Está ya Brian Hill Para ser convocado Llevarme a Ayer no Tampoco me voy a llevarle en led No voy a hacer un cambio de centrales O debería No, no debería No me voy a llevar a Kimpembe No, no debería Y luego, a ver Es que me llevo ya jugadores Que son suplentes, ¿no? Me voy a quitar a Perisic Y me voy a llevar a A Blanchar, por ejemplo Pero Bentancur, Skip Brian Hill, Doherty Son 4 suplentes Más Blanchar Y me llevo a Richard Leeson Porque creo que es el mejor revulsivo Que tenemos Si no es titular, evidentemente Vale, pues yo creo que estamos listos Chicos, nos vamos a enfrentar a los Wolves En el Molineux Stadium Cuartos de final de la FA Cup Ojo A ver hasta dónde podemos llegar Vamos a La ha tenido Lesión de Bisouma ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No me gusta nada, eh Empate A cero Al descanso Lo más relevante ha sido esa lesión Parece que de gravedad de Bisouma Hemos tenido alguna También la han tenido los Wolves Va a estar Apretado el resultado Qué buena esta Viene Spence con mucho espacio Spence, Spence, Spence Vamos, de rebote Da igual Como sea Ha marcado El 0-1 Qué buena esta Vámonos, Lucas Claro que sí Ahí está el segundo Con esto nos vamos a ir a las semis Hostias Vale, bueno, bueno Estábamos ganando por dos goles Y no va a afectar esto Pero buen gol Buen gol de los Wolves Había subido incluso José Sa A rematar ese córner Pero vamos a pasar Nosotros Nosotros somos los que nos vamos a ir A las semifinales Chicos 1-2 ganamos Goles de Lucas De Spence Y esa lesión de Bisouma Que la vamos a ver ahora mismo Porque Tiene una pinta Terrible Y como mínimo Yo creo que ya se va a perder El partido De De Sevilla Que no es poca cosa Que se pierda ese partido Porque tampoco es que tengamos Relejos de calidad Vale, hemos eliminado los Wolves Hemos sido los primeros en jugar Birmingham Southampton Es una de las eliminatorias Manchester United Liverpool Me gusta que se enfrenten entre ellos Porque uno de los dos queda seguro En estos cuartos Y el otro son Blackboard Y Brighton Hombre Te firmo en semifinales Cualquiera que no sea El ganador de Manchester United Liverpool Te firmo cualquiera De los otros cuatro Ojalá Tío Ojalá Bisouma Dos meses fuera Vale Dos meses Y se ha lesionado en marzo Vale Pues Terrible Como nos iba muy bien Encima Se lesiona ahora Tío Llevan toda la temporada Lesionando a los jugadores ¿No? Son Brian Hill Y ahora Bisouma Esto ¿Por qué? En el Madrid no hemos tenido apenas lesiones Tío Y aquí Llevamos tres Tres gordas Tres gordas Tres lesiones largas Pues No sé qué deciros Esto es una mierda Esto es una mierda Tío Vamos a perder a Bisouma Entra venta en cubro Evidentemente Jugador por jugador ¿Qué hacemos si no? ¿Qué otra opción hay? Perisic de medio centro Pierde Pierde ¿No? Así que No Ventancur es lo más lógico No 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 voy a buscar nada Nada espectacular No No Ventancur Tío Ventancur y ya está Pero me toca a los huevos estos Perdemos a Bisouma Para Prácticamente para lo que quede de temporada Si estamos a 12 de marzo Prácticamente para lo que quede de temporada No sé si vamos a seguir No sé si vamos a enfrentarnos a Sevilla ¿Qué tiempo llevó? 35 Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque imaginaos que me meto a jugar Y perdemos contra Sevilla Y ya Drama total Yo creo que es un buen punto para dejarlo Sí Es un buen punto Muy buen punto para dejar el episodio de hoy Nos han puesto ahí cambios en el calendario Que eso quiere decir Que tenemos rivales en la semifinal de la Copa Y es El Southampton El United se ha cargado a Liverpool Y el Brighton al Blackburn Vale Pues contra el Southampton Tendremos las semifinales de la FA Cup Chicos Ojo que podemos Catar metal Podemos catar títulos esta temporada Con la FA Cup Estamos a dos partidos de ser campeones Southampton Hombre Y a priori tiene toda la pinta De que sería una final Contra el Manchester United Y lo de Bisouma Pues estamos a 12 o 13 de marzo Por ahí Pues Llegaría para jugar Las dos últimas jornadas de liga Poco aporte ya Nos va a hacer Bisouma Lo que queda de temporada Mala noticia Muy mala noticia Su baja Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio Nos ha sido entre Un poquito desastre Un poquito regular Y bueno Y bueno El final ha sido bueno Porque hemos pasado dos rondas de Copa Hemos ganado un partido de simulación Dos partidos de simulación rápida En la Premier Así que ni tan mal Chicos Nos vemos en la próxima Adiós Game over